¡Escúchala! Vamos a quedar en New Jersey Ella es la princesa calibana Na 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 na, na 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 Baila tibia como colombiana Na na na, na 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 Le dice a todos tus amigos Vente conmigo, vamos a bailar Le dice a todos tus amigos Vente conmigo, vamos a bailar Ella es la princesa calibana Na 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 na, na 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 Baila tibia como colombiana Na 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 Y para el famoso toca-toca Sonido místico Ayer en New Jersey Víctor Truzpa Ella es la princesa calibana Na 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 na, na 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 Baila tibia como colombiana Na 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 na, na 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 Le dice a todos tus amigos Vente conmigo, vamos a bailar Le dice a todos tus amigos Vente conmigo, vamos a bailar Ella es la princesa calibana Na 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 na, na 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 Baila tibia como colombiana Na 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 na, na 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 na, na 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 Los grafiteros Música Y para César y Miguel Vaya sonido Tasmania Música 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 Música